Hola, ¿cómo están ustedes? En este tutorial le quiero mostrar cómo hacer una falda atableada. Los materiales que vamos a utilizar van a ser un metro de tela, tiza para marcar, alfileres, cinta métrica, hilo al tono de la tela, cierra al tono de la tela, tijera, y como opcional yo le voy a agregar un detalle en blanco. Y la medida que voy a utilizar son contorno de cintura y el largo de la pollera nada más. En este caso yo voy a trabajar con una medida de 65 de cintura por 40 centímetros de largo. Antes que nada voy a cortar el largo de la pollera más el ruedo y la costura de la cintura. En este caso voy a cortar 43 centímetros, ya que yo quiero que me quede mi largo 40 centímetros. Y voy a cortar a lo ancho de la tela. Una vez que cortamos uno, vamos a cortar otro de la misma manera. Mira, acá ya tengo cortado. ¿Por qué? Porque necesito unir el ancho, ya que un solo paño que tiene unos 50 no me alcanza para atablear todo alrededor de la cintura. Por lo tanto, tengo que cortar dos y añadir en el ancho. ¿Cómo se calcula la cantidad que necesitamos para atablear? Se calcula tres veces el contorno de cintura o el lugar donde vamos a atablear, ya sea en la cintura o en la cadera. Por lo tanto, si por ejemplo, yo estoy trabajando con 65 centímetros de cintura, tengo que tener, multiplicarlo por tres y lo voy a tener un metro noventa y cinco de ancho para poder atablear. Más cuatro centímetros para costura, dos y dos cada lado. Entonces, lo que voy a hacer va a ser añadir una de las partes y para tener todo el ancho que necesito para atablear. Una vez que tenemos añadido la tela, yo voy a empezar en la costura, porque entonces una de las tablas va a quedar abajo, adentro de la tabla. Entonces, al planchar ni siquiera se va a notar la unión. Entonces, voy a marcar dos centímetros y medio a lo largo de mi tela. ¿Por qué? Porque yo quiero ese tamaño. Si ustedes quieren una tabla más profunda, más ancha, pueden hacer del ancho que ustedes desean. Bien, vamos a empezar a hacer las tablas. Como yo quiero que esto quede adentro, entonces voy a doblar los dos centímetros que está de este lado y lo voy a colocar arriba de, lo doblo ahí en la costura y lo tapo con el siguiente. Y así voy a armar a lo largo, a lo ancho de mi tela. Este doblo, este queda adentro y voy doblando al próximo, o sea, cada dos y medio. Doblo en la siguiente marca, doblo para abajo la siguiente marca y voy al próximo. Si ustedes no quieren ir hilvanando todo para que quede bien tableado ya a lo largo de la pollera, yo les aconsejo que le pasen plancha. Una plancha al vapor, si tienen plancha al vapor, entonces ya van marcando perfectamente las tablas mientras van haciendo. Si no tienen plancha al vapor, humedezcan bien una tela, una telita blanca que no le despinte nada y le van a poner arriba y ahí, con el calor de la plancha, van a ir marcando las tablas. Queda perfectamente esmarcadas las tablas. Si en la cintura donde van a coser, les conviene por ahí ir hilvanando para que después los alfileres no le obstaculicen. Y así van a ser a lo largo del tableado. Una vez que tienen todo tableado hasta el tamaño de la cintura, vamos a dejar la última tabla para formar después de pegar el cierre. En este caso yo le dije 6 centímetros. Dos lo voy a tomar en el cierre, voy a coser y voy a pegar el cierre. Y arriba de eso le voy a formar la última tabla. Cosa que cuando yo arme quede de este modo. Ni se vea el cierre y quede todo tableado alrededor. Si no saben cómo pegar un cierre, les dejo una información, un tutorial al respecto. Ya tengo pegado el cierre. Una vez que tengo pegado el cierre, acá le muestro, le tomé los 2 centímetros, es decir, 1 centímetro cada lado. Le pegué con la pestañita encontrada. Y ahí voy a formar la última tabla y dejarle con el pliegue ahí. De manera que yo voy a empezar a pegar la pretina ahí con la tabla arriba de la tapita del cierre. Entonces, al cerrar me va a quedar como formando la última tabla. La pretina corté de 10 centímetros y voy a dejar un centímetro para la costura y voy a empezar a pegar de lado revés. Lo voy a pasar a la máquina de lado revés. Esta tela no tiene revés ni derecho, pero sí tiene que estar el derecho con el revés. Lo vamos a coser y después les muestro el siguiente paso. Algunos detalles. ¿Por qué calculamos 3 veces el contorno de cintura? Porque en cada tabla se va repitiendo 3 veces la tela. Entonces, es por eso que necesitamos las 3 veces la medida de cintura o la cadera donde querramos tablear. Bien, la pretina tiene 10 centímetros de ancho y todo el contorno de cintura más el cruce más la costura. Entonces, una vez que tenemos pegado la parte de adentro, la parte del revés, voy a dar vuelta. ¿Y por qué le corté 10 centímetros? Porque, como no le voy a poner entre tela, voy a doblar una vez y voy a doblar otra segunda vez. Toda la tela que me quede adentro ya me va a formar un poquito más armadito para que no quede tan blandito. Entonces, en vez de entre tela, ya queda esa tela ahí. Y lo voy a doblar bien prolijo, lo voy a albanar, ya que mi pretina va a tener 3 centímetros de ancho nada más. Ahí. Y voy a ir albanando apenas tapando la costura de abajo. Así quedó la cintura, fíjense. Ahí abrimos, queda abajo el cierre. Acá cruza. Le terminan con un ganchito o un ojal y un botón. El ruedo lo pueden hacer con dobladillo, que es una vuelta y dos vueltitas y le pasan máquina. Así queda la pollera. Esta es la opción que yo tenía porque quería terminar una pollera con blanco y negro. Por lo tanto, le agregué las tiritas rectas nada más, doblada hacia adentro y le fui pegando dos vueltas a un centímetro cada uno. Y otro detalle para terminar. Le voy a completar acá una puntadita perdida al finalizar el cierre. Por el volumen del cierre, queda un poquito levantado. Por lo tanto, le hago una puntadita para poder terminar y que no se abra la tabla justo en ese lugar. En la tablita que habíamos terminado sobre el cierre. Así queda. Un ganchito. Si aprendiste algo en este video, suscríbete a mi canal, activá la campanita, dejá un pulgarcito para arriba y un comentario diciéndome algo que quieras aprender. Y no te pierdas ninguno de mis tutoriales. ¡Gracias! ¡Gracias!